¿Qué pasa con Maddison? Entonces me dijeron, y si ves, y si juntas todo, pues sí, se está juntando la soberbia. Así dijo Padre Navidad, que con todo el contexto. Pero que ella no entendía y no sabía nada de lo que estaban diciendo hasta que le preguntaron a José o algo así. Y que Dania fue la que mezcló todo y que dejó mal a todos. Y dice, no es cierto, es que Maddison, yo creo que se equivocó y me metió a mí y me enrolló y dice que yo tuve la culpa de todo y ella es buena. Es bueno chicos, no es tanto así, sino que simplemente también Padre Navidad se ha dicho, todos sabemos. Al igual que Maddison, al igual que todos los que me digan. Pero pues también como que la barça de las manos es lo que no le está gustando ya al público. Es que también Padre tiene que admitir algunas veces que ha dicho, pongámosle que no sabía. Pero pues, sí tiene que admitir que se ha dicho cosas de Maddison. Pero al final de cuentas, no es de que Padre sí o no. El caso es que aquí está la diferencia de pensamientos que ha pasado. Y ayer pues fue un desastre hasta que abrieron el Zoom y Padre Navidad se estaba desahogando con Pepe Gamés. Con respecto a todo. Pero eso se siente así y la verdad, pues sí está extraño toda la situación que está viviendo Padre. Al reverso de los gritos y todo. Suscríbete y comparte la vida. Nos vemos. Chao, chao.